Solamente me parece que fue un tinte, no sé cuál me puso. Están clavando, pero no saben que están en la cámara ahora mismo. ¡Diga hola a la cámara! ¡Mucho gusto! Te voy a enseñar algo que vas a amar. Es un platito de macaroni and cheese y un pedacito de pollo. Aliana Shummers. Fue un asesinato premeditado, entonces... Hola chicas, buenos días. Ya amaneció en este lado de la ciudad de Chicago. Luego estamos ahorita, déjenme les digo la temperatura. Bueno, primero déjenme picarle aquí esta cosa. Ok, vamos a ponerlas ahí chicas. Lo que pasa es que me da bastante luz y... Espérenme. La temperatura de hoy estamos a 56 y va a estar... Me parece que todo el día soleados. ¡Qué padre! Porque ya lo necesitaba Chicago. Y la alta va a ser de 61 grados. ¡Ah! No es cierto. Ya se ve un poquito mejor chicas. Y ahorita estoy esperando afuera de la iglesia. Ya ven que mis hijos van a una escuela católica. Entonces hoy Hanin va a tener una ceremonia. Y van a estarles dando tal vez como un tipo... Reconocimiento. Porque subieron en una clase donde un oficial de la policía del departamento de Chicago venía a hablar con ellos. Y les explicaba bastantes historias de lo... De lo trágico que han sido las experiencias del policía al trabajar de policía. Pero no les está hablando mal de ser policía. Simplemente les está explicando lo que él ha visto con sus propios ojos. Lo que él ha vivido viendo a los jóvenes meterse en tantos problemas y a veces hasta perder la vida. Y eso se me hizo muy bonito de su parte. Que él se tome su tiempo. Porque obviamente no les pagan. Eso es gratuito. De tomarse su tiempo cada jueves y venir a hablar con los chicos y chicas. Y se me hace algo muy muy bonito. Y de hecho mis hijas salían aprendiendo diferentes cosas. Sabían ahora cómo tomar precaución para avanzar bastantes cosas. Especialmente aquí en la ciudad de Chicago. Que ustedes saben. Por la área donde yo vivo les puedo decir. Yo sé que no en todos los alrededores. Pero sí en la área por donde yo vivo es sumamente peligrosa. Sumamente peligrosa. Les quería contar algo. No les contaba esto porque no quería como inmezcuirme. Porque yo conozco personas que conocen a la joven madre que en paz descanse. Marlene Ochoa. Y bueno ella era una joven madre que vivía en el sur de Chicago. Y ella tenía 19 años. Y iba a tener a su segundo bebé. Entonces me parece que ella estaba en un grupo de Facebook. Y ella ya había contactado a esta persona. Que fue su verduga. Que fue su verdugo. Ella había contactado. De hecho ya había ido a su casa. Es lo que bueno. Es la información que uno lee ¿verdad? Se apareció el 23 de abril. Y entonces desde ese tiempo la vienen buscando. Bueno desde ese tiempo la comenzaron a buscar. Marlene después de la escuela me parece que pasó a la casa de esta señora. Esta era la segunda vez que ella iba. En lo que la joven madre estaba viendo unas fotos de la persona que la asesinó. En lo que ella estaba entretenida viendo las fotos. Porque la señora le estaba contando que había perdido un hijo. Ya que estaba grande. Que había fallecido. Que lo habían matado. No estoy segura. Entonces Marlene estaba entretenida viendo las fotos. Cuando la hija de la señora. Que también estaba embarazada. Y empezó a ahorcar a Marlene. Es triste. No es triste todo esto. Es algo que yo sé que pasa en varias o en varios lugares del mundo. Pero aquí en Chicago vemos bastante cosas así. Vemos raptos. Por donde yo vivo les puedo decir que es algo muy peligroso. De hecho raptan a personas. Raptan a niños. Y eso es. Por eso yo soy tan exagerada. Y a mis hijos no los dejo estar en la yarda. Ni en la yarda de enfrente. Bueno ni en el jardincito de enfrente si yo no estoy ahí. Siento que no tenemos libertad por el miedo que yo le tengo a la ciudad. Amo Chicago. Aquí me crié. Aquí he vivido veintitantos años de mi vida. Pero por lo mismo tengo bastante miedo. Tengo bastante miedo porque conozco la ciudad. La conozco muy bien. Y me da bastante miedo. Entonces es por eso que yo les digo chicas. Es importante que estos oficiales traigan este tipo de educación a las escuelas. Y que brinden más información. Y como prevenir. Y como defenderte en situaciones de ese tipo. Así es que bueno. Lo de la joven madre. Tal vez. Obviamente no pudo haberse evitado. Porque si estas personas malévolas. Y personas con sentimientos vacíos. Le pudieron hacer esto. A ella que en paz descanse. Pues. No sé. Eso sí. Fue un asesinato premeditado. Entonces. Que de verdad. No. No tengo palabras. No. Casi no quería tocar este tema. Porque yo. De verdad. Es algo muy difícil. Uno que es madre. Saber que. Que. La pobre. La pobre joven. Madre. Pasó por esto. Y la verdad. Que en paz descanse. Yo estoy segura. Que ella está con Dios. Y también. Este. Ella desde allá va a cuidar a sus criaturas. De hecho. Ahorita. Su bebé. Me parece que está en el hospital. Donde Citlaly estaba. Su bebé. Que. Que le sacaron. Porque. Al asesinarla. Después de asesinarla. Le. Le abrieron el estómago. Y le sacaron a la criatura. Que ella ya iba a tener. Que ella estaba por nacer. También. Pero. Me parece que el bebé. Tiene. Daños cerebrales. No estoy segura. A que. A que. Tal grado. Pero tiene daños cerebrales. Entonces. Estaba en el hospital. Y me parece que estaba hospitalizado. Donde Citlaly estaba hospitalizado. Pero bueno. No quiero hablar ya de cosas tristes. Voy a meterme. Adentro. A aprovechar un poquito. Estar. En la iglesia. Un rato. Antes de que comience la ceremonia. Encontrar mi asiento. Pero bueno. Ok chicas. Los dejo. Muchísimas gracias por escucharme. Siempre estoy como. Thomas Wander. Alianna Chavez. Yeah. I am segura. Yes. I think that the lady on channel 7. Okay. Ok, primero es Hanim Hamdan. You guys are all clapping, but they don't know that they're going to jail right now. No, I'm just kidding. I have some goodies up here for the teachers. I'm up for the teachers for great coffee. And of course the dare, they get apple with some goodies inside of it. Now I'm carrying the things because... It's dark, sorry. I'm carrying the things because... I'm going to bring them, I told you guys. Mom, look, ready, set, go. Ta-da! So she was like... Oh, shit. So she was like... Come here. I got to see it. What is it? A flower? Come here. Look what Samuel did. He said... He said... I'm going to teach you something you're going to love. And I said... What will it be? Sammy, can you explain to me? Do you know what this is? My teacher wanted to draw. So you drew it? You colored it? You colored it? You know, this is dirt. That's the roots. I got it. Roots. And this is leaves. What's wrong with you? Just a hickey. Leaves. Ya estoy lavando unas... Estoy echando unas lavadoras. Ay, unas lavadoras como si tuviera veinte lavadoras. No, estoy echando, este, una ropa a lavar. Y voy a hacerles un macaroni and cheese ahorita a los niños. ¿Por qué? La verdad, chicas, es lo que me quieren comer. Son súper melindrosos. ¿Qué? Oh, I'm sorry, honey. Miren, mis amores, mis chicas, mis preciosas, para las que dicen que no cocino. Claro que yo cocino, cocino manjares, chicas. Miren, cocino macaroni and cheese. Y adivinen de dónde sale. De una caja. Sí, chicas. Nada más y nada menos que le pongo ocho tazas de agua. Le echo el contenido de esta caja y después vamos a tener un deliciosísimo macaroni de queso. Y todo gracias a una caja. No se crean, van a decir que payasa no, pero estoy de muy buen humor, chicas. Y les quería echar un poquito de, de, de... Déjenme cerrar la puerta del baño porque cuando cocinamos no queremos la puerta del baño. You know. Aquí ven que mi depa está todo en conjunto. Pero no, chicas. No es porque no sepa cocinar. Ya les he dicho miles de veces que no me aviento. Así que, wow, Karen, qué bárbara. Cocinas un mole. Riquísimo. No. Les puedo cocinar. Es más, déjenme les cuento. ¿Qué puedo cocinar? Ok. Así que yo diga, no me da vergüenza que se lo coman. Sí, porque hay cosas que digo, ay, no, no lo quiero hacer. Me da pena que se lo coman, mi bonita. Unas enchiladas verdes. Puedo cocinar, puedo hacer, puedo poner a cocer frijoles. Puedo hacer una carne con chile negro, viste, con chile negro o verde, rojo y... You know, ese. Puedo hacer unos chilaquiles. Me van a quedar buenos. Puedo hacer, este... Miren, cómo le pienso duro. Eh, puedo hacer también... ¿Qué más? ¿Qué más, chicas? Pues una sopa de fideos también me quedaría buena. Un espagueti también me quedaría bueno. Mmm... Estoy tratando de pensar. Unos taquitos de papa también me quedarían buenos. Unas flautas me quedaron. O sea, todo de medio fritanguilla, así fácil, lo puedo hacer y no me sabe mal. Lo que pasa es que ustedes van a decir, ¿pero cómo? Pero es que mis hijos no se lo comen, chicas. Miren, me he pasado cocinando en la cocina. Ni modo que en dónde hay, Karen. Me he pasado, chicas, echando... Porque lo que pasa es que yo soy como paspucia para hacer de comer. ¿Sí saben qué es eso? Como que me tardo. Me tardo en hacer de comer. Entonces, duro dos horas porque cada plato que voy ensuciando lo voy lavando. Lo voy lavando. Se me hace, you know, el tiempo. Así se me alarga. Y ya cuando llegan mis hijos, la única chiquilla que come es Janine. Es la única que todo lo que le ponga en el plato se lo come. Los demás, no quiero lo que hiciste. Pero son tacos, pero no quiero. ¿No hay frijoles? No. ¿Hay sopa? No, les hice hoy tacos. Ah, no, entonces no quiero comer. Hazme un sándwich. Siempre. Esto es diario. Y tengo de testiga a mi madre, a mi abuelita, a mis tías, a mi hermana. Todos saben que mis hijos son súper melindrosos. Ok. Entonces, yo dije, bueno, Aron está aquí. ¿Para qué hago guisados laboriosos? ¿Qué? Que después nadie se los come. Porque obviamente, pues, yo no me los voy a acabar, ¿verdad? Les hago su macaroni en cheese. Les voy a hacer unas mashed potatoes. Y un pollito rostizado. Y ya. ¿Sí me entienden? Yo sé que se ve así como que, ay, Karen, o sea, les das pura mala nutrición a tus hijos. Pero, chicas, por años ya he tratado de cambiarles la rutina, o la, como el, cambiarles de que quieran otras cosas de comer y no lo quieren. Entonces, ya, chicas, no me quiero como así, como, ay, quebrar la cabeza. Lo que sí come Samuel diario, si yo tengo, es frijoles con, con queso. Eso sí se los come diario. Eso sí, a él le gusta. Ya que estén más grandecitos, ya, pues, les voy a ir incorporando. You know, mija, trátenle el taquito de, you know, tantita carne con chile. Y ya cuando estoy con Aron, ahí sí le tengo que hacer un guisadito. Y él sabe que sí se lo sabe. Sí cocino para él. Pero que él esté viviendo conmigo. Porque si él está viviendo conmigo, los niños no se lo comen y yo no voy a desperdiciar la comida, chicas. Aquí está, miren, chicas, este es su platito de macaroni en cheese y un pedacito de pollo. Ya no les acasé a hacer el mashed potato porque no tengo otra olla. Nada más tengo esta, la otra, creo que se la llevó mi abuelita. Entonces, es más, esto ya estaba haciendo más macaroni porque eso no va a ser suficiente. Miren, esto no va a ser suficiente, ya se está acabando. Así es que el mashed potato dicen que no, que ya tienen hambre y pues ya. Mejor al ratito les hago el mashed potato, pues si tienen más hambre más al ratito, apenas son así. ¡Hola, chicas! Por eso, debería tener agua... I have lemon! Dice hola, se la lee. Hola. Empezando en la dirección... Ok, entonces vas a apretar, no lo sueltes, vas a ir con tu dedo del ratón, vas a empezar a cliquear en cada uno de los clips, pero sin soltar el comand y vas a ver que se van a estar poniendo amarillos, dime si se empieza a poner un borde amarillo, ok, quiero que lo hagas con todos, hasta que tengas todos, es que el hijo me ayudó con dos, yo sé, así son a veces, es que están jóvenes y ellos no les gusta esto, ya los hice todos, ok, ahora sí puedes soltar el comand y ahora ponle el botón azul que dice import all, que importes todo, ok, ahora sí apriétalo y muéstrame tu pantalla, así, ok, ahora es muy importante que ahorita no los toques, porque si ves eso, pero mira, ya se te aclaró uno, verdad, ya son los primeros dos ya, ya están, ok, perfecto, aquí te estoy grabando, no quieres saludar a las chicas, hola, diles el nombre de tu canal, ay, 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 no tengas pena, no tengas pena, diles, 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 bien, bien, diles, mira, ya somos dos, mira, mi canal se llama Viviana Domínguez y pues yo apenas estoy empezando en esto de los videos, porque a mí me gusta y yo te empiezo a ver y todos los días, no te mando mensajes, pero todos los días te veo, todos los días, es más, mi esposo te ve y está risa y risa con lo que mira, sí, saludos a tu esposo, eh, no saludos a tu esposo, saludos, señor, con todo respeto desde el canal de Karen Vlogs y ya cuando vengaron también que le mande un saludito, gracias, ok, chicas, no se les olvide pasar a darle mucho, mucho cariño a mi hermosa y ya les dejo el nombre de su canal y también se los voy a poner aquí para que vayan y le den su apoyo, ya saben que nosotros como mujeres tenemos que siempre echarnos la mano, hola, ¿cómo está? Mucho gusto, ¿cuál es su nombre? Luis, Luis, mira, aquí está, diga hola a la cámara, hola, mucho gusto Luis, de nada, ok, igualmente, muchas gracias por ayudar a mi esposa, no se fije, para eso estamos, hasta luego Luis, no, de nada, de nada, de nada, ya vieron, este, estuve hablando con una suscriptora que, que me, me, yo me ha mandado mensajes, pero a veces no, me siento tan ridícula con esta cosa, pero chicas, necesitaba ya pintarme el cabello, teñirme el cabello, pero les cuento que no hay nada más grato en la vida, esa es mi palabra que yo les he dicho y hay una compañera aquí en YouTube que cuando ella me pide ayuda de cualquier cosa, yo le digo, ¿sabes qué? No hay nada más grato para mí que poner mi granito de arena para que tú construyas tu gran castillo de arena. Ella, ella me contactó, no sabía cómo manejar, ella tenía la cámara que yo tengo, no sabía, dice que estaba batallando mucho y que no tenía quien le, oh my god, esto ya se está poniendo morado, no tenía quien, oh my goodness, no tenía quien le ayudara, entonces logramos subir un clip, está muy emocionada porque ella quería usar su cámara, pero lamentosamente dice que no podía y que no sabía cómo y que ya había calado de una manera, que ya iba a regresar a la cámara, ya dice, me iba a quedar con mi cámara viejita, ya no quería esta cámara, yo ya no quería y le dije, no, vamos a hacerlo y casi se me rendía, me decía, Karen, ya no te quiero quitar tu tiempo, ya, ya tú, gracias por todo, y le dije, no, vamos a hacerlo, no te preocupes, vamos a hacerlo, no te me desesperes, me dijo, con calma lo vamos a hacer y lo logramos, lo logramos, lo logramos, estoy súper contenta porque ustedes no saben qué sentimiento de felicidad, a uno que le encanta traerles contenido, cuando uno ya por fin grabas, puede subir su primer video especial, bueno, ella ya tiene otros videos, pero con la cámara era su primer video, así que me siento muy, muy honrada de haber podido poner un granito de arena, así es que ya me voy, las dejo ahorita, chicas, porque miren, esto ya está morado, o sea, así es que las dejo, las quiero mucho y ahorita venía. Preciosas, así es como me quedó el cabello, fue solamente, me parece que fue un tinte, no sé cuál me puso, pero sí se matizó, iba a decir un poco, pero no, sí se matizó un buen, el color que tenía previamente, estaba súper mega, súper mega amarillo y ya matizó color, entonces ya se ve diferente y nada más les quería mostrar, simplemente para eso, para eso me seque el cabello, no me lo seque muy bien, ni me lo planché muy bien, pero solamente para que se dieran una idea de cómo quedó, ya es noche, chicas, yo no sé ni para qué lo hubiese, si ya me voy a dormir, pero aquí está, chicas, bueno, ahora sí me voy a despedir de ustedes, muchísimas gracias por haberme acompañado, muchísimas gracias por tenerme tanta paciencia, las quiero mucho, que descansen, que Dios las bendiga y hasta el próximo vlog, hasta luego, mis bellas, y bellos, bye. Gracias. 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 Gracias.